Musa de los saeteros Musa de los saeteros, virgen de Sevilla entera Cantaba en la calle feria Vallejo a la Macarena Almenas de la muralla que lloraban con la debla Señora de las señoras, que San Gil te guarda y vela Eres luz del Viernes Santo y Giralda pa'l poeta Lo quito por tu entrecejo, clavel que nace en la reja Manuel Torre con su embrujo también le cantó a tu pena Porque tu rostro es Sevilla, que tu mirada refleja Cinco verdes esmeraldas que Gallito te trajera De la otra orilla del mundo pa' realzar tu belleza El aire caracolero rondaba por la Alameda Y torero, y feriantes, guitarristas, cigarreras Bailadoras y parmeros, y también Juanita Reina Lloraron con tu persona cuando te tuvieron cerca Los mairenas y centenos, los loreto, los ortegas Pastora en la calle parra, desde un balcón o en su reja Y tú traspasas el arco Y los armados que te velan de una Sevilla romana Con plumas y con nagüetas, de esta tierra mariana Donde brilla la saeta con una virgen morena Que de esperanza me llena, que vive en una muralla Y se llama Macarena